El Pronavec ha lanzado el concurso Beca Permanencia Convocatoria 2021 para estudiantes de universidades públicas elegibles que se encuentren en condición de pobreza o pobreza extrema según el CISFO y tengan buen rendimiento académico. Son 8.000 becas que cubrirán tus gastos de alimentación, movilidad local y útiles de escritorio hasta el término de tus estudios. Para postular, debes cumplir con los siguientes requisitos. Tener nacionalidad peruana, acreditar pobreza o pobreza extrema según el Sistema de Focalización de Hogares CISFO Pertenecer como mínimo al medio superior de tu facultad o programa de estudios o escuela, de acuerdo a lo indicado en las bases del concurso. Haberse matriculado en una universidad pública, sede y programa de estudios elegible. Si estudias bajo un régimen semestral en una universidad del Grupo A, deberás haberte matriculado entre el segundo y el antepenúltimo ciclo académico en el semestre 2022. En el caso de estudiar en una universidad del Grupo B, deberás haberte matriculado entre el segundo y el antepenúltimo ciclo académico en el semestre 2021. Si estudias bajo un régimen anual, deberás haber estado matriculado entre el segundo y el penúltimo año en el año lectivo 2020. De manera excepcional y debido al estado de emergencia nacional, podrán postular los universitarios que no pudieron estudiar en el 2020 o realizaron su reserva de matrícula en dicho año, siempre y cuando se hayan matriculado entre el segundo y el antepenúltimo ciclo académico en el semestre 2019-2, o entre el segundo y penúltimo año en el periodo lectivo 2019 en el caso de regímenes anuales. Recuerda, la postulación es gratuita y culminará el 23 de julio a las 5 y media de la tarde. Ingresa a www.pronavec.gov.pe slash beca-permanencia y lee las bases del concurso para más información.